Para cortar como profesional hay tres conceptos que debes tener clarísimos. Quédate hasta el final porque te cuento uno extra que casi nadie tiene en cuenta. El primero es la elevación. La elevación es uno de los tres principios básicos del corte. Se trata del movimiento que realizamos con el cabello en sentido ascendente para crear lo que generalmente se le llama escalado o capas. Elevaciones hay de muchos tipos y podemos medirlas en grados o en elevaciones HVD. ¿A que no sabes qué es esto último? Ves a mi canal de YouTube y allí te lo cuento. El segundo concepto es el ángulo de corte, que es básicamente la posición que le damos a nuestros dedos al tomar el cabello y que en combinación con la elevación ya empiezan a darnos un montón de combinaciones y resultados. Y por último tenemos el transporte. Este es un concepto que generalmente les cuesta un poquito más de comprender a los alumnos pero que en cuanto lo entienden les vuela por completo la cabeza debido a la infinidad de posibilidades que nos da junto con la elevación y el ángulo de corte. Y se trata de desplazar el cabello de forma horizontal o diagonal para conseguir una degradación de corto a largo. ¿Y sabes cuál es ese extra del que casi nadie habla? Pues se trata de la forma de la cabeza. La cabeza puede ser nuestra peor enemiga o nuestra mayor aliada. ¿Sabrías decirme por qué? Te leo en los comentarios. Adiós.